Un minuto para hablar de la tele. Saben ustedes que hace un año estuvo cerrada. Nunca mejor ocasión para referirse a aquel refrán de Groucho Mar, de que surgiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. Y no lo digo por la legislación y las prácticas de comunicación, que son, entiendo que, predemocráticas, sino que el presupuesto ha adquirido una fórmula que recuerda aquello cuando se inventaron las divisas flotantes, dejaron de perder un valor de cambio. Y es que es un presupuesto elástico. Les explico. Para la televisión este año se ha reservado, el consejero Bernal, ocho millones de euros para un concurso que ha de sacar, que dicen que no saben por cuántos meses y, por tanto, cuál será el coste. Y, por si acaso, la consejería de Manuel Campos le pone al ente público en torno a cuatro millones y medio de euros más los gastos de personal para que pueda funcionar de manera provisional por segundo año consecutivo. Dicen año entero, pero también advierten que no saben si se va a hacer el año entero o no lo será. Eso le decía que una incertidumbre casi gallega. Vamos a gastar, depende. Bien, y en estas circunstancias sí queremos decir con rotundidad una cosa, y es que queremos que es un buen año para establecer una moratoria sobre la puesta en marcha de la televisión autonómica murciana, que en un entorno de 12 millones de euros que se podrían gastar es dinero suficiente para dar empleo en programas de empleo a 3.000 jóvenes, y les digo esto por dar una referencia, les podría comparar con otros muchos ejemplos. Y es verdad que una televisión autonómica en condiciones en su momento deberá de existir, pero en estos momentos de penuria económica, pues mejor nos ahorramos el dinero y también nos ahorramos las incertidumbres que no vienen sino a demostrar una cierta mala conciencia sobre qué hacer con ese servicio.